Mientras vemos ahí a Sepultura que se viene acercando al estudio. ¡Grande! Grande, Sepultura se viene acercando hasta acá. Ya vamos a tener la posibilidad de conversar con ellos. Ahí saludan los fans. El estudio está lleno de fans de Sepultura. ¿Cómo están? Muy bien, grandes. Todos los fans de Sepultura están aquí presentes esta noche. También quieren participar de esta... Yo diría, este bonito va a la tele. Yo no sé si Sepultura ha estado en la televisión abierta. En nuestro país. ¿Ha estado Sepultura en televisión abierta? Acá tiene nunca, ¿no? Es para nosotros un orgullo poderlos recibir. Sepultura esta noche tocando y conversando con nosotros. Ahora te quiero contar lo siguiente. ¿Te gustaría tener una aplicación donde puedas jugar, por ejemplo, Pool con tu celular? Ojo que esta aplicación puede salir mañana. Todavía no tienes tu smartphone de Intel. No te quedes atrás. Elige tu smartphone en Intel porque mejor conexión es más Smart. Contrata tu plan multimedia desde 18.480 pesos y llégate un Samsung i5500 o un Nokia 5230 a 0 pesos cuota inicial. Contrata tu plan multimedia ahora y llévate gratis Video Gold CDF por 6 meses. Actívalo enviando Video Gold al 4444. Más información en www.entel.cl. Un aplauso entonces para Intel, a un pisador de nuestro programa. Escúcheme bien. Ellos son una de las bandas más importantes de la música y no lo decimos nosotros, lo dicen las publicaciones internacionales. Se van a estar presentando mañana en nuestro país y ellos han accedido a estar con nosotros. Es algo que a través de las redes sociales ha generado mucho ruido. Los vamos a presentar, los vamos a invitar a que pasen, señores y señores, en Mentiras Verdaderas, Sepultura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Andreas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo le va, maestro? ¿Acepto, por favor? Gracias. Su casa. Bienvenido. Pero, Andrés, vamos a hablar. ¿Habla de español? Es, Puerto Unión. Puerto Unión. Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tranquilo. Mira, ustedes son una banda que tienen muchos seguidores en nuestro país desde hace largo tiempo. No es la primera vez que están en Chile. Pero hay un porcentaje importante de gente que quizás no los conoce bien. ¿Por qué no te presentas ante ellos y le dices, ¿quiénes son Sepultura? ¿Quién es esta banda? Bueno, Sepultura es un grupo que toca una música dura, heavy metal, con influencias variadas, pero con mucha influencia de la música brasileña. Especialmente de la percusión. Porque nacen en Brasil. Sí, somos brasileños. Tenemos una historia ahí de 26 años, muchos discos grabados. Hacemos giras por el mundo todos los años. Tenemos una historia muy rica ahí de muchas, ¿cómo se habla? Combinaciones con otros artistas de otros estilos musicales. Hacemos cosas con orquestas sinfónicas, con grupos percusivos, no solamente de Brasil, pero de Japón. ¿Han ampliado el espectro musical? Sí, grupos percusivos de Francia, como hacemos a poco tiempo en el Rock and Rio Festival en Brasil, que fue fantástico. Fue muy, muy alabado. Entonces creo que la música metal tiene la posibilidad de abrir los horizontes como tal rock, y hacer música un poco más interesante, no solamente la música, con las guitarras, batería, el bajo, que son... El sonido habitual con metal. Sí, sí. Yo le digo a los papás que están viendo esto, que a lo mejor saben que sus hijos escuchan... Bueno, hay varios que comenzaron con el de ahí, ahora son papás. Sí, yo tengo tres hijos, una hija de 16 años. Uf, como pecas pagas ese chico. Como pecas pagas. No, una hija solamente. Pero dos niños, uno de 14, otro de 6. Y de 14 años cuesta mucho de la guitarra, está tocando también, con heavy metal y todo. Una buena educación. Una buena educación. ¿En qué momento está Sepultura hoy? ¿Cómo los pilla este año musicalmente? Este año fue fantástico. Empezamos con la grabación del nuevo disco Kairos. Creo que tenemos ahí una copia. Tiene una copia. Ah, sí. Gracias. De nada. De nada, y eso me va a ir con el español. Sí, aquí está. Ah, mira, buena grátula ahí. Este nuevo disco Kairos. Sí. Entonces empezamos el año grabando el disco Kairos en enero. Después hicimos una gira en Estados Unidos y Canadá. Una gira también en Europa con grandes festivales de verano. Estamos empezando, ¿no? Porque el disco salió en junio, por ahí. Y tenemos ahí un año muy ocupado para el próximo año, ¿no? 17 canciones trae este disco. Espectacular. Yo leía en los foros, porque me metí en la tarde a ver qué opinaban los fans. Y hay una especulación ahí sobre el posible regreso de los hermanos Cabalera a Sepultura. Eso es una cosa incriminada. Me imagino que se los debe preguntar cada rato, porque fueron parte de la... Sí, claro. Empezaron. Los hermanos empezaron la historia de Sepultura en 84. Pero los dos hermanos marcharon del grupo en épocas distintas. El Max, el cantante, salió del grupo en 96. El Igor, su hermano, el baterista, salió 10 años después, en 2006. Tenemos Derek y Ian aquí, reemplazando en lugares. Pero Derek está ahí con nosotros en muchos años, hasta 98, creo, 97. Y Ian está con 5 o 6 años con nosotros. Y creo que el espíritu del grupo se mantiene vivo, buscando nuevos horizontes musicales para hacer. Me gustó de los grandes. Manteniendo este grupo con calidad, no sé si es la palabra en español, pero relevante. Sí. Relevante. En el escenario metal. Estamos en un momento muy fuerte. Estamos ahí en Chile una vez más. Ya nos presentamos aquí muchas oportunidades. ¿Cuáles son los fans de nuestro país? Son fantásticos. Uno de los mejores del mundo. Hay una escena de metal potente. Que no tiene mucha cabida los medios que nosotros acá en este programa tratamos de darle espacio a aquellos que generalmente han sido medio olvidados. Entonces, por eso el metal que tiene tanto exponente y tan bueno exponente en Chile, tiene un espacio para nosotros fantástico. Sí, por supuesto. Es un país muy rockero, muy metal. Nos presentamos aquí con grupos como Metallica, Ozzy, Faint No More, Iron Maiden. Nosotros, Antrax y ahora con Machine Head por la primera vez aquí en Chile. Estamos muy contentos de hacer parte de esta historia metal de Chile. Siempre es un placer volver acá a este país. Y por supuesto tenemos un gran concierto mañana. 25 años desde que comenzó la banda. Se presentan mañana en nuestro país a 25 años porque además es una música que tiene mucho compromiso. Las letras. Sí, sí. Principalmente en este último trabajo hablamos de nosotros, de la historia del grupo de 26, 25 años. Todos los cambios adentro y afuera del grupo. Principalmente afuera del grupo porque cuando empezamos en 84, 85 solamente teníamos máquinas de fax. Los viniles, los discos de viniles. Sí, los discos de viniles. Y ahora con todos los cambios para CD, para internet, download y todo. Y sepultura continúa ahí en la estrada. Ustedes saben que están abriendo nuevos horizontes. Lo que vamos a escuchar ahora forma parte de eso. Yo los invito, por favor, pónganse de pie. Acompáñenme acá. Este es el escenario que tenemos para ustedes. Mientras se instalan y organizan, adelante están en su casa. Una bolsa ecológica de sepultura. Se lo agradezco mucho. Ellos van a hacer una presentación a continuación distinta. Ustedes lo van a disfrutar. Pero antes te quiero contar lo siguiente.